hola hola mis chicas y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal por aquí les vengo a compartir estos productos que estuve recibiendo por parte de octoli y estas otras marcas esperando les guste así que pues comencemos miren como pueden ver ahí les muestro este producto que me estuve enviando a bon y es una base de maquillaje pero viene así de esta forma miren como pueden ver viene así trae su esponjita y también trae un espejito así que pues miren aquí le voy a abrir y les voy a mostrar que viene bien selladito y viene así miren quiero comentarles que este tono no sé por qué me lo enviaron yo creo que no no supieron o no sé porque no me enviaron el que yo ordené o a lo mejor y yo me equivoqué pero miren el tono es muy oscuro para para mi tipo de piel que yo tengo pues es más blanquita y pues me va a quedar un poco oscuro así que pues yo creo que lo voy a estar enviando a mi mamá o no sé porque miren como pueden ver está súper oscuro el tono pero lo que me gustó es que es duradero este tipo de maquillaje más bien este tipo de base de maquillaje es muy duradero y cubre perfectamente bien así que pues me encantó me encantó muchísimo muchas gracias a bon y aquí les muestro este otro producto que me estuvo llegando de esta marca y aquí les voy a estar mostrando cómo es que viene esta cremita hidratante miren viene así es una crema hidratante para el rostro me gustó mucho el frasquito es de vidrio y huele bien rico así que pues miren me voy a estar aplicando un poquito pues para que ustedes vean la consistencia no es muy líquida ni muy espesa también es una crema muy fresca me gustó mucho y pues nos la podemos estar aplicando por las mañanas y por las noches pero de preferencia por las noches ya con nuestro rostro bien lavadito y pues miren aquí les muestro esta otra que me estuvo llegando es de la misma marca y aquí les voy a estar mostrando cómo es que viene este es un complejo se llama complejo chat 7 este es un tratamiento para los ojos para la parte de abajo de los ojitos como en las ojeras para descansar los este viene así este es de plástico y viene así miren aquí me voy a estar poniendo un poquito con muy poquito tenemos para ponernos en las bolsitas de los ojos en esa parte de abajo de los ojos para descansar también es muy fresca y dice que pues que ayuda para que tus ojitos se relajen descansen y pues está muy bien es de muy buen tamaño así que pues me encantaron lo voy a estar utilizando ya conmigo y con chava vamos a ver cómo es que funciona y pues miren aquí les muestro el siguiente producto que me estuve enviando esta marca y es una agua limpiadora no contiene jabón es perfecto para quitar el maquillaje a mí me encantó y pues miren aquí se los muestro viene así trae aquí un manual pero todas las letras vienen en chino trae muy poquito en inglés pero bueno miren viene así me encantó como les digo huele bien rico esta agua y esta marca es muy conocida la verdad que estoy súper encantada súper fascinada y como les digo esta agua es limpiadora pero sin jabón elimina muy bien el maquillaje quita toda la suciedad y proporciona a hidratación a nuestro rostro así que pues está muy bien y pues miren aquí les muestro que también enviaron pues este adaptador para ponérselo aquí quitamos la tapita le quitamos esta cosita lo cual hace que venga bien sellado el frasco y puede así le ponemos el adaptador y así va a salir el agua para estarnos quitando el maquillaje y retirar toda esa suciedad que tenemos en nuestro rostro que a veces no se mira así que pues muchísimas gracias a estas marcas por haberme enviado estos productos recuerden que en cajita de información les voy a estar compartiendo los links de estos productos que les estuve mostrando en este mini vídeo así que pues muchísimas gracias a octoli y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí acompañándome dios y tú me los bendiga y los veo pronto en el próximo vídeo bye